Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, en el día domingo 9 de enero del año 2022, cuando son las 9 de la mañana, vamos aquí por las calles de San Salvador. En esta calle está el inframe más adelante, ya vamos a pasar por ahí, bien el día domingo. Aquí es la corona de la campiña, hoy vamos a seguir aquí en esta calle recta. Vamos a salir hasta la calle 5 de noviembre. Bueno, espero que les gusten también los videos en drone que venimos haciendo. Ahí venimos mostrándoles ahora, hicimos uno ahí en Cuscatancingo y el centro mexicano. Algunos videos salen cortos, otros salen un poco más largos. Este aquí en la colonia es la Rávida. Y aquí en la Tlacata, aquí es la Rávida, aquí es la Tlacata. Y adelante está el Instituto Francisco Moresan, el Instituto Nacional Francisco Menente, creo que es el inframe. Más delancio vamos a ver cómo se llama esta calle, porque ahorita no. O ahí en el video, ahí vamos a ver cómo se llama. Pues de aquí empieza el Instituto, el inframe. Un saludo para todas las personas que estudiaron aquí en este instituto. Andamos sobre la veinticinueve calle Oriente es esta, la que estamos ahorita acá. Y esta es la entrada principal al inframe, al Instituto Nacional Francisco Menente. Bueno, yo creo que siempre he tenido una rivalidad con los del ITI, con los del Instituto Técnico Industrial. No se vengan. Y aquí tomamos la venta. Y aquí tomamos la quinta calle, más allá de la calle 5 de noviembre. Vean la calle 5 de noviembre. Aquí vamos hasta la garita, vamos acá. Vean aquí que ya se ha quedado ese carro, le han pegado, no sé. Y aquí andamos a la altura de la calle 5 de noviembre. Y como siempre, los de las motos de rojo. Y aquí andamos a la garita. Vamos a llegar hasta la zona de la garita. Y aquí andamos a llegar acá. Y aquí están las rutinas del momento del can de San Salvador. Aquí es donde acá se divide. Aquí está el taller de los caminos de la basura. Y aquí está el taller de la garita. 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 Y así vamos a llegar a la zona de la isla Desde aquí empieza el mercado, la tiendula La tiendula, la tiendula, la tiendula Y los cultos ahorita están ahí en la iglesia Aquí con cuidado Porque aquí aunque uno tenga el derecho de vida Siempre los automovilistas siempre son locos para manejar Aquí llegamos Aquí a la entrada principal de la tiendula Para los que recuerdan si se encuentra esta zona de acá Ya como aguantan llevarse de gran montón de naranjas acá Y así llegamos al reloj de flores Al ex reloj de flores porque tiene años que no funciona Vamos a pautar acá Bueno seguimos Subimos por la zona de la avenida La avenida Independencia aquí en Dentro de San Salvador Y aquí está el ex cine avenida Todo despidado Todo despidado Todo despidado del 100 avenida Y aquí está el ex cine avenida Y aquí está el indio De una plaza Es una plaza toda despidada La gran cantidad de costes Vamos a ver 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 Vamos a ver